...pulsar y organizar estas jornadas de difusión, por lo tanto dentro de los parámetros que nos están exigiendo desde, digamos, los patrocinadores y financiadores de la investigación en España. El proyecto que presento se titula Ciudad y Calidad de Vida, el uso social de los espacios públicos abiertos en ciudades españolas. Además, partimos de la idea de que, digamos, el espacio público es un elemento importante en la calidad de vida de las personas y especialmente en las ciudades. De ahí que hayamos puesto como título Ciudad y Calidad de Vida y lo hemos subtitulado El Espacio Público Abierto porque les explicaré ahora a qué nos acotamos. Es un proyecto que desarrollamos desde el Departamento de Geografía, por lo tanto desde una visión como geógrafos y lo desarrollamos dentro del grupo de investigación Ciudad, Política y Sociedad de esta universidad. A la vez que mantenemos relaciones de colaboración con investigadores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Universidad Autónoma de Barcelona. En el proyecto lo que hacemos es estudiar los usos y las formas de apropiación que se llevan a cabo en los espacios públicos abiertos. Es decir, nos acotamos exclusivamente a aquellos espacios públicos tales como plazas, parques, paseos. Es decir, no abordamos otros espacios públicos cerrados. De ahí que les decía antes que iba un poco a matizar esa cuestión. El estudio se realiza en tres ciudades españolas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Barcelona. Mientras en Barcelona y en Sevilla existe un cuerpo importante de investigación sobre esta materia, en el caso de Canarias, que nosotros sepamos abordándolo desde el concepto de espacio público y no como meros espacios libres, esta constituye la primera investigación que se desarrolla desde esta perspectiva. Y estamos trabajando mediante una metodología de selección de espacios en estas tres ciudades. Hemos realizado una selección de espacios públicos abiertos, tanto en espacios centrales como en espacios periféricos y en algún caso en las denominadas áreas de nueva centralidad. Con objeto de poder establecer también una valoración de las cualidades de estos espacios según sea su localización intraurbana. Es decir, su distinta localización espacial dentro de la ciudad. Lo que pretendemos es determinar mediante el uso de una metodología mixta, puesto que combinamos una perspectiva cualitativa que realizamos a través de la observación directa y del uso de entrevistas, con una dimensión cuantitativa en la medida en que realizamos un registro de las características físicas, es decir, las características materiales de cada uno de estos lugares. Con objeto de saber qué, pues de saber si realmente constituyen espacios idóneos para satisfacer las necesidades de diferentes colectivos. Es decir, si son realmente ámbitos de sociabilidad que permiten la presencia y sería deseable además la interacción de colectivos distintos, mujeres, niños, mayores, jóvenes, etc. Y por lo tanto, si realmente son esos espacios idóneos para la sociabilidad en la medida en que son efectivamente realmente espacios colectivos y además espacios multifuncionales en la medida en que permiten que estos colectivos lleven a cabo actividades diferentes, no solo sentarse para descansar, sino también pasear, llevar a los niños a jugar, encontrarse con los amigos, etc. Los objetivos del proyecto son seis, pero yo los he resumido, diríamos, en tres grandes ámbitos. En primer lugar, nos interesa desde una perspectiva de género, pues determinar si se produce o no un uso sexista de ese espacio público y si se integran o no otros colectivos, como por ejemplo los mayores o la presencia de las personas inmigrantes. En segundo lugar, nos interesa evaluar el grado de satisfacción que los usuarios tienen con esos espacios como ámbitos de encuentro ciudadano para poder determinar su idoneidad para, si no la integración social, que me parece como realmente un objetivo realmente fuerte, si por lo menos un cierto grado de interacción. Si estos dos objetivos los cumplimos con cierto éxito, estamos en condiciones de realizar un diagnóstico valorativo de la calidad del espacio público, es decir, del espacio de todos. Por lo tanto, también estaríamos en condiciones de proponer fórmulas a la administración y a quien corresponda, fórmulas para la mejora de los espacios públicos que permitan mantener la calidad de vida de los ciudadanos. Los resultados, yo, bueno, en el equipo consideramos que aún tenemos resultados preliminares, puesto que el proyecto aún está en desarrollo, y entre los resultados que podríamos seleccionar, indicar, por ejemplo, que vamos constatando cómo el uso de los espacios públicos está condicionado por categorías como el género, por ejemplo, las mujeres constatamos cómo, al igual que en la mayoría de los estudios sobre estas, en este caso, constatamos cómo las mujeres aparecen fundamentalmente en su papel de cuidadoras, bien de los niños, bien de personas mayores, condicionados por categorías como la edad, por ejemplo, es revelador cómo en determinadas ciudades el colectivo de los mayores constituye, los jubilados y sobre todo varones, constituye una presencia muy importante en los espacios públicos. Igualmente, los rasgos étnicos culturales, en la medida en que en determinadas ciudades aparecen colectivos étnicos que pueden presentar ciertos problemas de integración, por ejemplo, la etnia romaní, o, por ejemplo, la presencia de inmigrantes, y si realmente interactúan con el resto de los usuarios residentes, o, por el contrario, coexisten en el espacio, pero no en el tiempo, porque aparecen o utilizan franjas horarias distintas a las de aquellos residentes locales. Igualmente, nos interesa conocer, en relación con la satisfacción que les decía antes, hemos estudiado algunos casos centrales que han sido objetos de remodelación reciente, por ejemplo, la Alameda de Hercules en Sevilla, o la Alameda y la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife, y obtenemos que los resultados de las encuestas abiertas a los usuarios, pues, nos muestran valoraciones dispares. En un caso, pues, hay una valoración bastante positiva, si bien hay, evidentemente, también quejas respecto a deficiencias, mientras que en el otro caso, pues, realmente, los usuarios no participan del diseño de la remodelación y se quejan de numerosas deficiencias en relación con su calidad de espacios para estar y para relacionarse. En cuanto a, diríamos, el aspecto de la intervención y las cualidades formales de estos espacios, que condiciona mucho el que luego se pueda estar más o menos en ellos, lo que vamos constatando también es que, en muchos casos, la Administración prioriza los criterios urbanísticos y los criterios estéticos sobre aquellos otros factores que serían más importantes tener en cuenta de cara a, diríamos, el carácter de sociabilidad y de relación de los espacios públicos. ¿Qué aporta esta investigación a otras áreas? Pues, nosotros pensamos que conocer las condiciones en que se encuentran los espacios públicos, si son pequeños, si son grandes, si proporcionan espacios de sombra, si permiten la accesibilidad a los mayores, a las personas que van con carritos de niños, etcétera, etcétera. Conocer los colectivos que están presentes en los espacios públicos y que los usan. Y para que los usan, para pasear, para descansar, para encontrarse con los amigos, para llevar a los niños, para pasear a los abuelos, etcétera, aportan una información que es complementaria, que aporta otro ángulo a disciplinas que también sabemos que están interesadas en estos espacios, que pueden ir desde la sociología, la antropología, la ciencia política, los planificadores, el mismo turismo desde el punto de vista del visitante que encuentra el espacio público es lo primero que ve cuando va a las ciudades, o, por ejemplo, desde la propia filosofía o desde la idea de ver desde el campo de la cultura los estudios urbanos, como es el caso del proyecto que me ha precedido y el que viene después, con el que en la búsqueda de sinergias, pues también hemos organizado otra reunión científica para el día 22 de noviembre, donde presentaremos en detalle los resultados de estos tres proyectos y intentaremos también ver un poco qué ejes comunes tenemos. En cuanto a una perspectiva más amplia, la sociedad civil, la administración, etcétera, pues el hecho de que analicemos la idoneidad de los espacios públicos para la interacción ciudadana interesa o debería interesar tanto a la administración como a, digamos, las asociaciones civiles, a la organización de la sociedad civil y consideramos igualmente y constatamos que las cualidades materiales de los espacios públicos condicionan, pues, cuántas personas pueden estar ahí, quiénes son los que pueden acceder o no, dependiendo del firme entran los mayores o no, dependiendo de los escalones entran los carritos de niños o no, y también cómo los usan. Por lo tanto, consideramos que son elementos que tienen que ver con el interés general. ¿A qué sectores económicos interesa? Pues nosotros identificamos evidentemente a la administración pública, pero también, y lo conocemos por experiencia, a pequeñas empresas que pueden realizar labores de consultoría, de asesoría, de gestión de servicios empresariales. Igualmente, desde el punto de vista de la educación, la cultura y el deporte, en cuanto están interesados con las dimensiones sociales que pueden tener los espacios públicos y, por último, también, como decíamos, desde el punto de vista de los visitantes de las ciudades. ¿Por qué? Pues porque a través de este estudio detallado, pensamos que se puede proporcionar un conocimiento que resulta básico y necesario, tanto para planificar, es decir, para crear nuevos espacios, como para gestionar los que ya se tienen y, evidentemente, por un planteamiento, diríamos, más de fondo, y es que el espacio público es el espacio de todos, o debería ser el espacio de todos, es la imagen visible de las ciudades o cada vez más constituye un aspecto en la mercadotecnia urbana y porque constatamos, evidentemente, que es un elemento de la calidad de vida ciudadana. Bueno, y como conclusión, pues volvemos a girar en torno a las ideas que señalaba antes. Es decir, conocer las claves por las cuales los espacios públicos funcionan o no como espacios de interacción nos proporciona ese conocimiento para poder abordar una mejora en la calidad de vida y en el grado que se pueda también en relación con las prácticas de interacción que se llevan a cabo en estos espacios.